bienvenidas y bienvenidos aquí un nuevo videito este es un colaborativo con mi hermosa amiga jay r que todas la conocen o jennifer farías en facebook ella tiene un canal precioso chicas así es que aquí está mi propuesta para el diseño de esta vez aquí les presento el primer este es el primer tan famoso chicas que yo utilizo que siempre me preguntan que qué marca es que cuál primer es este es el primer fuerte que yo utilizo chicas este primer tiene ácidos y es muy muy conocido por usarse en las tienditas de uñas muy muy famosas que este la mayoría de gente visita entonces yo lo utilizo porque es muy muy fuerte yo lo compro en una tiendita local no lo compro por internet no sé dónde lo puedan conseguir pero es de igual o igual igual adherencia que cualquier otro primer que ustedes puedan conseguir que tenga ácidos este es muy muy fuerte como les digo pero también tiene mucho que ver la preparación de la uña con para que sus uñas duren yo utilizaba este primer en mis inicios y no me duraban las uñas como me duran ahora es ahora también puedo utilizar un primer sin ácido igual me duran bastante las uñas sólo que se pueden caer más fácil este o en la hora a la hora de un golpe se desprende más fácil y es con lo contrario de este con este se pueden hasta golpear moderadamente vamos a decirlo la unita y no se les va a desprender tan fácil o se les puede desprender hasta su propia uña porque se adhiere demasiado a la uña natural este yo lo que les voy a dar un tip chicas es que yo siempre le pregunto a mi clienta antes de aplicarlo este si ella podría tener alguna alergia o si ella regularmente se hace uñas en las tienditas normales de uñas en las tienditas famosas de uñas entonces si ellas me contestan que sí yo les pregunto si lo puedo utilizar bajo su responsabilidad si ellas me preguntan que es la primera vez que se hacen las uñas entonces yo no lo aplico con ellas y aplico mi primer sin ácido ahí el pequeño tip chicas espero que les haya dado les haya aclarado sus dudas y les recuerdo que yo no vendo materiales chicas porque me llegan muchísimos mensajes pidiéndome que les venda material yo no lo vendo chicas ni tampoco tengo montones en mi casa así es que este de verdad honestamente si ustedes están interesadas en algún producto que yo utilizo ya saben dónde conseguirlo en cv nails no es tampoco mi tiendita chicas solamente yo uso esos materiales porque me encantan y me encantan los precios así pues ya se me adelantó bastante el vídeo y el wiri wiri aquí no me para pero ustedes pueden entender mejor el lenguaje de mis manos no necesitan que se los explique es muy repetitivo a la mayoría de mis vídeos recuerden que este es un vídeo colaborativo así es que mi diseño es muy muy sencillo pero a la misma vez es muy brilloso elegante y muy muy moderno este ustedes pueden utilizarlo para unas uñitas del día a día pero igual a la misma vez a las unas uñitas de noche porque por el brillo que tienen yo les puse un efecto de como un tipo chrome pero solamente les para darles un tipo tornasolado al color y como ustedes están viendo las hice con acrílico transparente porque voy a aplicar todo el proceso de gel así es que por eso es que mis uñitas también tal vez las miren un poquito más delgadas porque recuerden que con las capas de gel se termina engrosando un poco más y agarra más fuerza así es que ahí el pequeño detalle chicas también recuerden que yo este nunca nunca puedo como decirles que así se hacen las cosas yo simplemente es como a mí me ha funcionado y se los comparto a ustedes de todo corazón para ayudarlas en lo que más más pueda así es que no olviden chicas también les pido de favor que pasen al canal de mi amiga que estará en la cajita de descripción para que vayamos a ver qué propuesta nos trae ella les recuerdo que ella trabaja hermoso yo sé que muchas de ustedes ya la van a conocer pásenle a dejarle un saludo aquí como ven las uñitas ya tienen la base que por eso se miran muy brillositas porque tienen la base de gelixir y ya después de la base yo aplico mi primer capa de color que como pueden ver voy a limpiar los laterales para que se mire un trabajo muy muy limpio y más profesional recuerden chicas también les voy a pasar el dato que si tienen una lámpara lluvia se dejan dos minutos en lámpara sus uñitas en perfecta línea no las pueden o para presionar sus uñas hacia abajo ni hacia arriba tratando de ponerlas a la luz simplemente pongan sus manitas bien en línea recta para que tomen bien la luz de la lámpara en caso de que sus uñitas no sequen con dos minutos su gel no sé que traten de dejar los dos minutos y medio perdón tres minutos o cuatro minutos cada capa chicas y lamentablemente la lámpara lluvia necesita más tiempo para dar el secado a los geles estos geles de gelixir son de lluvia y el id pero si ustedes tuvieran una lámpara el id necesita esta gel tiene que secar en 30 segundos si chicas yo anteriormente siempre les he recomendado lámparas el id hay en el mercado unas muy económicas y muy buenas que sí secan muy bien el gel yo antes tenía una lámpara que era de la sensación al que yo la compré en walmart como por 10 dólares y me secaba muy bien mi gel en 30 segundos así que pues si ustedes por ahí pueden conseguirse una para ahorrar un poco de tiempo a la hora del secado traten de conseguirse las chicas y de verdad que les hace mucha diferencia el tiempo y también me mandan muchos mensajes de que sus fotografías no lucen muy bonitas como las mías chicas muchas gracias por eso simplemente traten de tomarlas a la luz del día para que tengan más más luz y traten de enfocarse en las uñas chicas no en el fondo traten de que sus de que la fotografía sea a las uñas no a los dedos ni a los anillos lo que queremos ver son las uñitas aquí estoy aplicando este efecto que es como el efecto chrome chicas díganme ustedes qué nombre le tienen a este efecto por ahí creo que he escuchado que les llaman polvos de hada díganme ustedes cómo les gustaría cómo les les nombran ustedes a este polito que me encanta me encanta pero bien el nombre no lo sé y como ven también lo estoy aplicando en la unita donde puse el gel con glitter y le da otro efecto muy muy bonito que me encantó así es que así es como queda nuestro set muy muy sencillo muy natural pero a la misma vez con este tono brilloso que queda espectacular pues las dejo mis chicas no se les olvide pasar a la cajita de descripción para tener la información de la tiendita de los ángeles para vernos por allá este sábado 29 de julio para conocernos y para tomarnos fotitos y para aclarar dudas y lo que ustedes quieran ahí voy a estar con mi amiga de las para que pasen por allá chicas para mí va a ser una gran alegría poderlas conocer y estar ahí con ustedes recuerden que también en la cajita de descripción estará el vídeo de mi amiga para que pasen por allá a su canal y le demos un like y le demos una suscripción si no están suscritas y que le pongan un hermoso comentario que van de parte mía así es que cuídense mucho les mando muchas bendiciones y éxito a todas adiós ¡Adiós chicas!